La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, informó que en sus casi tres años de gobierno se han invertido aproximadamente 300 millones de pesos en obras y acciones para la zona rural. Agregó que durante el próximo año se tiene proyectado una inversión de 600 millones de pesos en acciones gestionadas a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En la sala de Cabildo, Juan R. Escudero, al encabezar la entrega de credenciales y sellos a comisarios y comisarias municipales para el periodo 2024-2025, la alcaldesa afirmó que ha puesto amor y corazón a la zona rural y les hizo el llamado a continuar trabajando para el bienestar de las comunidades. La alcaldesa detalló que de los 300 millones, 127 millones de pesos se han invertido en la Dirección de Desarrollo Rural y dijo que se invirtieron 15 millones de pesos para agricultura, más de 4 millones para ganadería, más de 6 millones para pesca y acuicultura, 30 millones de pesos en semillas mejoradas, además de infraestructura, carretera e hidráulica. Jamás se había regresado a ver a la zona rural. Y estoy segura que estos tres años o seis con nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum, nosotros vamos a dar un giro en Acapulco. Porque le he puesto amor y corazón. Yo jamás, jamás he tomado un solo peso de lo que no es mío. Acapulco se tiene que notar en su desarrollo. Por su parte, el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía, externó sus felicitaciones a las y los comisarios electos, a quienes exhortó a sumar esfuerzos y trabajar en coordinación con el Gobierno municipal y ser portavoces de las necesidades y prioridades para atender en las comunidades. A nombre de las y los representantes, la comisaria de llano largo, Ermelinda de Loya Ramos, refrendó el compromiso con la presidenta para continuar trabajando coordinadamente en favor del municipio. En ese sentido, agradeció la capacitación, así como las gestiones realizadas a favor de la zona rural. Los representantes de las comunidades de Santa Cruz, El Veladero, Llano Largo, órganos de Juan R. Escudero, Pide la Cuesta, Cerro de Piedra, Lomas de Chapultepec, kilómetro 40, El Salto, Puerto Marqués, órganos de San Agustín, El Quemado, La Sabana, entre otras, recibieron de manos de la presidenta los sellos y las credenciales que les permitirán ejercer sus próximas acciones de trabajo. En el evento, estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Políticos, Sociales y Religiosos, Javier Octavio León Rubio, el director de Asuntos Jurídicos, Jesús Mendiola, así como funcionarios municipales, comisarias y comisarios de 62 comunidades y 41 comisarios suplentes. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.